Somos el Grupo Sayani y le vamos a dar un deleite de una música folclórica, Ojos Azules, y dice de esta manera. Ojos Azules, y dice de esta manera. Que vaya, cuando recuerdo no vayas, que vaya, cuando recuerdo no vayas. Que eso, que eso le trata, la portatura de un llamado de porcierto, señor. Que eso, 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 que eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Viva Santa Teresita del Niño Jesús de Casa Grande. Y a pesar que tienen poco más de un año de formados, ya dan a conocer sus inocultables dotes para la música. Soy Israel, Dávila Muñoz, y yo toco el charango. ¿El charango? ¿Desde cuánto lo toco? Hace un mes aproximadamente. ¿Hace un mes y ya lo dominas? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha nacido la decisión para poder tocar el charango? Ya de chiquito me gustaba la guitarra. Empecé en una academia. Después fui practicando así. Poco a poco tomé el charango, que es más complicado, pero sí lo domino. Claro. ¿Y qué melodías, aparte de las que acabas de tocar, puedes sacar? Tocamos sallas, cumbias, guaynos, de todo un poco. ¿Y por ahí te han dicho a alguien que puedas dedicarle una canción? Todavía. Todavía. ¿En qué alegrías a las personas, sobre todo a los estudiantes, que quieren inclinarse por la música, pero tienen miedo, porque a veces lo consideran un poco complicados? No, que solamente es dedicación a la música y que si ellos se le proponen, sí pueden lograrlo. ¿Tú tienes la ambición de seguir quizás profesionalmente a la música o tal vez como un hobby? Un hobby, no. Mi nombre es Luis Gustavo Rosado Paz, yo toco una guitarra. Pues cuéntanos, ¿desde hace cuánto tocas la guitarra? Yo recién casi unos dos meses. ¿Recién y ya la dominas? Sí, practicando todo se puede. ¿Cuál es el secreto para tocar la guitarra? Tener movimiento de dedos y aprenderse los acordes y las notas musicales. ¿Fue difícil aprender los acordes? Al principio sí. ¿Después ya el ritmo hizo que aprenderás más fácil? Sí. ¿Tu papá también ha sido músico? No, sí, así un poco. ¿Le gusta tocar también la guitarra? Claro, sí. ¿Cómo se llama tu papá? Es Juvenal Rosado. Bueno, mándale un saludo. Un saludo a mi papá, Juvenal Rosado. Sí, pero está bien. Dime que gracias a él también, ¿no? Ahora tocas bien. Ah, sí, gracias a él puedo tocar bien. Soy Christopher Muñoz Vela y toco la zampoña y la quema. ¿Desde hace cuánto tocas esta guitarra? Desde ese año, recién empezaste. ¿Cuándo empezaste? ¿Te gustó tocar la quena o también otro instrumento? Sí, topo de todo. ¿Todo lo de viento o también otro? Viento, trompeta, bombo. Le meto de todo, sé tocar a ti todos los instrumentos. ¿Cómo nació esta inclinación hacia la música? ¿Hicieron una convocatoria? ¿Qué es lo que dijiste tú? Bueno, comenzó hace dos años que yo me llamaron para tocar y ya sé qué, pero comencé con bombo y ahora cambié a viento. Me gusta más, es más divertido, me parece mejor. ¿Desde pequeño siempre tuviste esa inclinación hacia la música? Sí, pero lo tomaban más como juego. Ahora lo tomo ya como profesionalmente. Claro, los instrumentos de viento son esenciales dentro de una banda. Ahora, ¿qué otras melodías sacas tú aparte de las que acabas de tocar? Solo toco folclórico. Folclórico, más que he usado folclórico. Folclórico. Como Cristian Cachipotrina, toco el instrumento Panderete y Chachas. ¿Desde cuándo tocas? Desde este año. ¿Desde este año? ¿Y qué es lo que te dicen tus docentes cada vez que te ven tocar en la banda de musgo o hasta tus padres? Sí, me dicen que siguen la música. Claro. ¿Siempre tuviste inclinación por estos artefactos musicales o también tocas otros? Un poco la banda, la banda, la metarola. La metarola. ¿En la banda es un poco más fácil, más difícil? Más fácil. Más fácil, aquí más complicado porque tienes que seguir un ritmo más movido. Sí. Claro, ¿qué te dicen tus compañeros cada vez que salen o antes de salir a un espectáculo? Que no, que bailemos, que nada colapar. ¿Les cuesta más la coreografía quizás? Sí. Bueno, pero el resto se vuelve con total normalidad. Sí. Mi nombre es Diego Bajamim, soy de Chocoruna y toco la sampaña. ¿Desde cuándo tocas la coreografía? Hace tres meses, cuatro meses. ¿Recién este año te animaste por entrar al grupo? No, ya hace años estoy en el grupo. ¿Cambiaste de instrumento? Sí, cambié de instrumento porque antes tocaba la flauta. La flauta. Siempre te han llamado la atención los instrumentos de viento. Sí. Claro, ¿qué diferencia hay quizás entre otros instrumentos como los de percusión, por ejemplo? No, los de percusión yo toco tarola. ¿Tarola? Sí. ¿Y qué es lo que te dicen tus padres cada vez que le dices voy a ensayar? Él me dice que me vaya directo a la escuela y venga directo. ¿Ah, que directo a la escuela? Sí, porque cuando vuelves a verlo me voy a otro lado. ¿Por qué? ¿A qué lado te vas? Ah, en internet, play, eso. Ah, no, pero más te gusta la música. Sí. Claro, siempre es bueno hacerle caso a los padres. ¿Y qué es lo que te dicen tus compañeros de clase? Quizás por ahí hay alguna compañera a la que le has dedicado alguna canción con la zampoña. ¿Todavía? El grupo está conformado por alumnos de la institución y dos docentes, los mismos que fueron incentivados para poder participar por un aniversario del centro de estudios, pero terminaron siendo parte de un talentoso equipo. Bueno, el año pasado, como para el aniversario del colegio, el profesor, el administrador nos dice, me dice a mí, me dice a mí que saque un grupo para presentarnos para la verbena. Entonces, como acá en este colegio hay chicos talentosos, se pudo sacar el grupo. Y el nombre, bueno, lo puso acá el profesor Fabio, ¿no? Con el nombre de Sayani, que significa siempre de pie, grupo folclórico. Y desde ahí comenzamos a hacer música folclórica, ¿no? Algo no nuestro. Siempre es bueno incentivar a los alumnos a hacerlo nuestro primero, ¿no? Claro, quizás a los alumnos ya los conoce desde hace tiempo atrás. ¿Ya veía en ellos ese talento? Sí, bueno, yo tengo trabajando acá ya cuatro años. Y sí, ¿no? Con ellos ya tocaban su flauta, su guitarra. Y sí, el talento lo tienen, pues, ¿no? Y como ya empezamos con tres acá, con tres hemos empezado, ¿no? Con tres alumnos que ya tengo con ellos ya, como del año pasado, lo vuelvo a repetir ya un año, ¿no? Y dos alumnos que recién se han integrado hace un mes. Y, bueno, se pudo hacer la música, ¿no? Y también el apoyo de acá del profesor Lenny, que a veces se pone a cantar con nosotros. Como él también le gusta la música folclórica, él hace música folclórica. Y hemos seguido adelante, ¿no? Hay gente, bueno, que nos llaman para presentaciones, ¿no? Ir a otro sitio, en Exo. Se han presentado acá en Casa Grande, en el ciclo guía que organiza la municipalidad. La gente, bueno, les ha gustado, se han puesto a bailar. Y eso es lo bueno. Nos estamos logrando poco a poco, como se dice, ¿no? Hemos participado ya en concursos, pero lastimosamente por instrumentos. Nos han dado el segundo puesto o tercer puesto. No contábamos con los instrumentos que el resto de colegios tenía, ¿no? Como usan una guitarra electroacústica, un charango electroacústico. Ahora todo es electroacústico, ¿no? Bombo, no teníamos. César Sánchez, cartabino de nacimiento, pero ya casagrandino de corazón, ha logrado que los alumnos que eran parte de la banda de músicos inclinen sus virtudes y se pulan para tocar instrumentos que representen a nuestro folclor. El docente está seguro que el trabajo de cada uno dará su más satisfactorio fruto muy pronto. Sin embargo, los logros durante este año no se han hecho esperar. Bueno, yo soy de Cartagio, ¿no? Había trabajado también tiempo, ¿no? En los colegios, con escuelas, con la iglesia, ¿no? Con coros. Y bueno, lo de Cartagio ya me deben conocer, ¿no? Ahora estoy en otro... Como dice, ahora estoy viviendo acá en Casagrande por motivo de trabajo y hago lo que me gusta, como usted dice, mi pasión, ¿no? Mi pasión en la música. He estudiado para enseñar, ¿no? Y comparto lo que he aprendido. Eso me gusta, ¿no? Me hace feliz a mí también, ¿no? Y me gusta que ellos se sientan contentos, ¿no? Que hagan también... Porque ellos también me hacen recordar mi juventud también, pues, ¿no? Algo que... Y yo lo comparto con ellos, ¿no? Lo comparto con ellos. ¿Cuál es el objetivo de César Sánchez durante este año y durante el próximo? Bueno, en este año, gracias a Dios, está dando lo que he puesto en mi meta, ¿no? He participado en eventos, en concursos, he sacado grupos, enseño en otros colegios también y hemos sacado grupos. Sayani ya se está... Están... Lo veo que ya están integrándose como grupo poplórico y eso me da mucho gusto. Para el otro año, yo pienso todavía de repente seguir acá en Casa Grande. Si es que el colegio parroquial quiere seguir contando con mi trabajo, yo sigo. Si el otro colegio también sigo, pero yo me gustaría todavía el otro año trabajar acá en Casa Grande. A futuro, ya... Bueno, tengo también pensado irme un poquito más de eso, ¿no? Otro directriz del grupo es el docente de danzas folclóricas, que no solo guarda el talento para el baile, sino también para el canto, pues hace de la voz principal en Sayani. Bueno, lo que pasó fue que, bueno, yo soy profesor de danza folclórica, y si no hay 10 años, soy de Trujillo, ¿no? En un grupo de planta de Trujillo, que se llama todo lo que es tipo de danza folclórica. Desde que yo he llegado acá, vine como profesor de educación física, pero como tengo folclor, me gusta, y pues incentivo a los alumnos en bailar danzas, y cuando los vi a ellos, porque a mí me gusta esta música, este, incentivo a los profesores para seguir con esto, ¿no? Y ahí estamos, dándoles duro, este, comprar instrumentos en Trujillo, con profesor nos quedamos hasta toda la noche a veces, para tener lo mejor, ¿no? Para que ellos canten y por qué no apoyarlos, como me gusta, hay que meterlos más, pues, no, de lleno, y los chicos se motivan en eso, en lugar de estar en otras cosas, este, como yo siempre digo a ellos, primero lo nuestro y el resto, ¿no? Este año, cuando yo he venido acá a este colegio, me he propuesto yo a formar un elenco, ¿no?, también de danza folclórica, para que de repente ya Casagrande, así como yo sé que acá hay buenos artistas, buenas personas, de repente, ¿por qué no grupos folclóricos que representen acá a Casagrande, ¿no? Ya estamos incluyendo a las mujeres también, les estoy enseñando los pasos así del folclore a las mujeres, para ver que este grupo crezca más. Incentivado también por los padres, ¿no? O sea, el grupo Sayani se formó para incentivar a los demás alumnos, y las puertas están abiertas para que quede integrancia más, ¿no? Hasta algún día estamos pensando en formar también este grupo de folclore y grupo de rock cristianos, para que ellos también se incentiven mucho en la música, ¿no? Así también, los representantes del centro de estudios son conscientes de que la perfección se conseguirá con el esfuerzo de cada uno de los muchachos, no obstante, por su parte, la institución viene apoyando cada una de las iniciativas, iniciativas que también son apoyadas por los padres de familia. Yo veo la disposición de cada personal con el que contamos, los alumnos también, eso el año pasado nació como una idea vaga que teníamos, justamente con el profesor César, los mismos chicos, pero vimos en ellos el entusiasmo, generalmente es bueno estar también con los chicos, no simplemente la formación académica, lo académico uno lo aprende en el trayecto de la vida, pero también el ímpetu, las ganas, hay que también guiarlas, guiarlas, y en ese aspecto ellos nos han demostrado, también nosotros que somos grandes, que la música está innata en todos, y nuestra parte de éxito depende de ellos, en primer lugar, si ellos ponen el ímpetu al 100%, nosotros seguimos apoyando ese trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que se planteó la institución para lograr el próximo año con sus grupos musicales, ya también incluido el folclórico? Para el próximo año queremos seguir avanzando con respecto a instrumentos, también hacer las presentaciones, todo lo que es el valle, pero eso no se logra solo, la participación de los padres de familia, que en ese aspecto ha permanecido activo en todo el año, haciendo también otras actividades como bingos, como las verbenas, también para que ellos vean los instrumentos que son uso de sus mismos hijos, y también los nuevos valores que también encontramos en los demás niveles, que van a tener también uso de esos instrumentos, entonces el apoyo también incondicional del padre de familia, de acuerdo a la institución, el colegio parroquial, justamente como colegio particular, tiene un renombre más alto por parroquial, entonces queremos que todo sea una comunidad íntegra, y para ir mejorando en el camino, ¿no? Para el próximo año también van a escuchar de repente otras cositas más del grupo Sayani, y vamos a aclarar también con el profesor César Sánchez, con el profesor Lenin, y con la bendición de Dios de que las cosas sigan mejorando para nuestra institución. Sin duda, una magnífica oportunidad para que cada uno de los chicos puedan ser parte del folclor a través de la música y la danza. Sayani recién empieza a caminar, pero cuando empiece a correr, estamos seguros que nadie lo detendrá. Eso justamente que también, o sea, de ellos han demostrado todo, toda la capacidad, y ellos no esperan, en verdad, nosotros estamos a un ritmo de edad, le duplicamos la edad, pero el ritmo de ellos es constante, y estamos también en el mismo aporte, en la misma constancia, y es un enseñar mutuo, ellos y nosotros. De esa manera, yo también los felicito a ellos, a ellos también hemos dado un poco las actividades en Trujillo, adquiriendo nuevos instrumentos también, y en todo caso, seguir trabajando, como vemos, el día de hoy, temprano, a primera hora, y la responsabilidad también de los chicos, ¿no? Nosotros somos el grupo Sayani de Casa Grande para todo el Perú.